Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estaremos hablando sobre un vegetal muy conocido como lo es en este caso el apio. El apio debido a los muchos y muy variados componentes nutricionales con los que este alimento cuenta, sin lugar a dudas es un alimento que no puede faltar en una dieta saludable, ya que este nos proporciona múltiples beneficios positivos para nuestra salud. Sin embargo existen algunos aspectos muy importantes que nosotros también debemos de tomar en cuenta, sobre todo cuando hablamos acerca de diversas dietas en las cuales se abusa del consumo de apio. Pero antes de comenzar con este video es muy importante que no olvides darle clic al botón de suscribirse para formar parte de esta gran comunidad en la cual estamos hablando acerca de temas médicos de interés público de los cuales muchas veces tenemos dudas y que para mí es un placer poder explicarte de la manera más sencilla y entendible posible. Y si además de formar parte de esta gran comunidad gustas estar al tanto de los nuevos videos del canal y no perderte de ninguno de ellos puedes activar la campanita de notificaciones para que así YouTube pueda avisarte de forma directa sobre los nuevos videos. Ahora bien, una vez dicho esto, comencemos con este video. A menudo hemos escuchado hablar sobre los grandes beneficios que aporta el consumo de apio y esto para nada está lejos de la realidad y esto se debe principalmente a sus componentes. El apio es un vegetal o una planta que cuenta con un contenido bastante importante de agua, fibra, diversas vitaminas, minerales, así como en la presencia de los llamados fitonutrientes, los cuales se van a encontrar involucrados principalmente en procesos antioxidantes y también se van a encontrar involucrados en procesos antiinflamatorios, lo cual resulta ser de suma importancia. Debido a que el apio cuenta con un contenido rico en agua, a menudo es que suele ser consumido en forma de jugo de apio y esto realmente es saludable, ya que nos permite poder mantenernos en un buen estado hídrico. Sin embargo, cuando nosotros consumimos el apio en jugo, podemos dejar de lado un componente muy valioso con el que cuenta este alimento, como lo es en este caso la fibra. La fibra es muy importante, ya que juega un papel fundamental en poder alcanzar una sensación de saciedad, la cual nos va a poder permitir poder mantenernos alejados de otro tipo de alimentos que muchas veces contienen un exceso de grasas, así como un exceso de azúcares, entre otros componentes que muchas veces con el paso del tiempo resultan ser dañinos para nuestra salud y que lejos de ayudarnos a perder peso causan el efecto contrario. En el caso particular del apio y debido a su contenido en fibra, generalmente es uno de los alimentos cuyo efecto resulta ser bastante interesante desde el punto de vista de la pérdida de peso, ya que muchas veces lo podemos comer como una colación entre comidas, lo cual nos hace poder disminuir de forma considerable nuestro consumo de calorías. Sin embargo, por esta misma característica que posee, el apio muchas veces es incluido en algunos tipos de dieta bastantes extremistas, en las cuales el apio se convierte en el único acompañante de ayunos prolongados y que lejos de ayudarnos perjudican de forma directa a nuestro estado de salud. Durante muchos años se nos ha vendido la idea de que para poder bajar de peso tenemos que dejar de comer, y esto para nada es cierto. El cuerpo humano requiere ciertos requerimientos nutricionales con los cuales le es posible funcionar de forma adecuada, y la alimentación diaria es el medio por el cual nosotros podemos obtenerlos. Si nosotros consumimos únicamente un solo alimento, por muy benéfico que éste sea, será incapaz de satisfacer nuestros requerimientos nutricionales básicos. Por este motivo, el saber elegir y balancear nuestros alimentos es el camino más efectivo para poder lograr mantenernos en un buen estado de salud, y que esto a su vez nos permita también poder alcanzar una pérdida de peso, pero ésta de forma saludable. Si nosotros únicamente perdemos peso porque hemos dejado de comer, damos pie a que aparezcan una serie de enfermedades que involucran desde estados de desnutrición hasta problemas relacionados con nuestra sangre, como lo es en el caso de la anemia, por mencionar solo algunos ejemplos. Ahora bien, el apio es considerado como un alimento con un índice glucémico bajo. Esto quiere decir que es un alimento que no va a aumentar de forma brusca los niveles de glucosa en nuestra sangre, sino que más bien la velocidad con la que se va a estar aumentando los niveles de glucosa se va a estar dando de forma lenta, evitando de esta manera la presencia de picos de glucosa en los cuales los niveles de azúcar en nuestra sangre tienen tendencia a elevarse por encima de lo normal. Por este motivo, el apio es considerado como un alimento benéfico para las personas que padecen de diabetes. Asimismo, también tenemos que el apio es una fuente importante de vitaminas. En este caso, el apio posee vitamina K, vitamina C, vitaminas que forman parte del llamado complejo B, así como la presencia de vitamina E y vitamina A. La vitamina K contenida en el apio tiene funciones muy importantes en nuestro cuerpo, ya que su presencia juega un papel fundamental para mantener y llevar a cabo una adecuada coagulación de la sangre, lo cual es muy importante, sobre todo cuando existe la presencia de algún tipo de sangrado. Por otro lado, su contenido de vitamina C nos ayuda en el mantenimiento de un sistema inmunológico fuerte. A su vez, también tenemos que también se va a encontrar participando en el metabolismo del hierro, un mineral que es muy importante y cuyo déficit provoca la presencia de anemia. Además, esta vitamina resulta tener efectos positivos sobre la reparación de tejidos y además funciona como un antioxidante. Después tenemos a las vitaminas del complejo B, las cuales en términos generales tenemos que son benéficas para el mantenimiento de la salud de nuestro sistema nervioso. De la misma manera, el apio también posee una cantidad de vitamina E, la cual es considerada como un antioxidante muy importante, cuyos efectos se encuentran relacionados con la prevención del estrés oxidativo, el cual se va a estar produciendo a nivel de nuestras células como resultado de la acción de los llamados radicales libres, los cuales se originan como resultado de diversos procesos metabólicos, los cuales son llevados a cabo en nuestro organismo y cuya acumulación resultan acelerar los procesos de envejecimiento prematuro. De ahí la importancia de incluir en nuestra dieta alimentos que contengan vitamina E, como lo es en este caso el apio. Por último, dentro de las vitaminas que contiene el apio, tenemos a la vitamina A, cuyos beneficios se van a encontrar asociados con el cuidado de nuestra piel. Asimismo, también se va a encontrar involucrada o va a contribuir a mantener nuestra visión en un buen estado. Y por último, tenemos que también se va a encontrar involucrada en el mantenimiento de un sistema inmunológico fuerte. Ahora bien, es muy importante mencionar que existen algunas situaciones en las cuales el consumo de jugo de apio no es recomendable. Dichas situaciones se van a encontrar relacionadas con antecedentes de alergia a este alimento. Entre los síntomas asociados a una reacción alérgica por jugo de apio, estos van desde aparición de rash cutáneo, las ronchitas que aparecen en la piel, hasta episodios de diarrea y en reacciones alérgicas severas, incluso problemas respiratorios. Por este motivo, siempre es muy importante tomar en cuenta lo relacionado con los antecedentes de alergia. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es el hecho de que no debemos de abusar del consumo de jugo de apio, ya que cantidades excesivas pueden traer consigo episodios de diarrea. Ahora bien, otra de las situaciones en las cuales no es recomendable su uso se da cuando nosotros hemos cursado o hemos tenido tendencia a desarrollar cálculo renales o comúnmente conocidos como piedras en el riñón, ya que el jugo de apio, además de contener todos los componentes nutricionales que ya hemos mencionado, también contiene una sustancia conocida como oxalato de calcio, la cual se va a encontrar relacionada de forma directa con la aparición de dichos cálculos renales. Por otro lado, tenemos que otra de las situaciones en las cuales no es recomendable su uso se da durante el embarazo, ya que se cree que pudiera tener ciertas implicaciones en la aparición de abortos, sobre todo cuando se consumía de una forma excesiva. Entonces, por este motivo, es muy importante tomar en cuenta esto. Por último, también tenemos que es importante tomar especial precaución, sobre todo cuando se padece de alteraciones tiroideas. Especialmente, hablamos del hipertiroidismo, ya que el apio, el jugo de apio, también contienen yodo, el cual debe de ingerirse con precaución en esta situación. Y bueno, estos han sido algunos de los aspectos más relevantes del consumo de apio o, en su caso, del jugo de apio. Espero que este video haya sido de tu agrado. Como siempre, les damos las gracias por acompañarnos en cada uno de nuestros videos. Así que, sin más por el momento, me despido. Nos vemos en un próximo video.